Así estoy moliendo, pero este maíz se estranja, parece que fuera rojo el rolinete, demasiado oscuro, se repartió con la palanquita este bolillo, no, yo me inventé algo mejor, agarrete este menino, le hice esta copa, ok, le soldé esto, una base aquí, con un tornillo, la otra base que la agarra el agarrador, la monto aquí, una presita ahí. Listo, vamos a hacer una pruebita, va a tener una cuchilla, allá adentro le puse una cuchilla de cortar monte, vamos a echarle el maíz ahí, a ver cómo funciona, vamos a ver qué tal Ok, vamos a ver qué tal, ponemos a rodar, y vamos a ver qué tal, chupan el marido, servicio de aire acondicionado e instalación de papel a un marido. Estoy un par de... ... ... ... ... ... Ok, este es el maíz granulado.